¡Hola! ¡Hola! No me puedo creer que al final venga Sergio Mora a Mallorca. La verdad es que es alucinante. Premio Grammy 2017. Lo mismo te decora piscinas de hoteles que te monta la decoración de Little Spain en Nueva York con José Andrés y Ferran Adria. Y ahora, últimamente, también ha colaborado con Gucci. Escribe libros, ilustra... Y no sé, es alucinante. Las botellas de Juve Camps. Increíble. Tiene una imaginación increíble. Y para Increíble, pues eso, que lo que nos trata ahora es que la gente venga a disfrutar y a descubrir el universo clandestino de Sergio Mora en breve. Eso mismo. Aquí, en Clandestí. La vida en abiertos como un momento. Lo mismo es que las cuentas se va.